de la ciudad de México. Los resultados de lo que viene después de una crisis y que callar en una crisis es conformismo. Y eso lo decía Albert Einstein que tenía no sé cuánto de IQ. El problema de las crisis es que nos tenemos que imaginar a un gusano. Hay un libro por ahí que se llama La metamorfosis. Entonces las crisis son como la metamorfosis. Es un gusano que su destino es hacerse mariposa, obviamente. Cuando para este proceso de mariposa, lo que se llama la crisis, el gusano se envuelve en un capullo, en un huevo. Y entonces de ahí sale. O sea, tiene que estar sin beber agua, sin comer y sin nada hasta que se produce a varios días la transformación a la mariposa. Y es cuando se sale de la crisis. Entonces la crisis es la que nos hace desarrollarnos y ser mejores personas y ser triunfadores. Evolucionar y a mejor. Y lo mismo pasa en la economía, en el amor y en la salud. Y en todo, porque están las crisis de salud también. Cuando tú empiezas a desintoxicar el cuerpo, que te empiezas a llenar de granos y de sarpullidos por todas partes. Viene una crisis curativa. Exactamente, una crisis curativa. Luego, ¿las crisis son buenas o son malas? ¿O son buenas y son malas para alguien? Sí, pero eso es la forma de uno percibir. Y ahí es donde va cada una de las personas que nos están viendo. Una crisis puede ser buena, muy buena o regular. Las crisis nunca son malas. Las crisis son malas en el momento que usted no hace nada y se conforma. ¿Y son provocadas? ¿O se deja consumir por ellas? Sí, el problema de la crisis es que tú te dejes consumir, exactamente. O que te sumas una actitud derrotista y te hagas... Bueno, y también pueden ser provocadas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con Bush, el presidente George Bush, que empezó la prensa como dos años antes. ¿Que viene la crisis? ¿Que viene la crisis? No tenían dónde apoyarse. No había una base de decir, señores, efectivamente la economía nos está diciendo que viene la crisis. No la había, de hecho no la hubo, hasta el año 2008. Y entonces, hay periódicos o emisoras de televisión o lo que sea, que están anunciando cosas que no vienen, pero que la provocan. Y al final, que viene, que viene, que viene y pasa como el lobo. Y viene la crisis. Y llegó la crisis en 2008. Y eso puede pasar también en aspectos familiares o en aspectos de salud, el pensar que estamos en crisis y no hacer nada. Yo creo que lo peor que puede hacer el ser humano es sentarse a llorar y no hacer nada para mejorar. Si hay crisis, hay cambios. Y los cambios son buenos. Así sea para salir de una relación, porque si usted tiene que salir de esa relación es porque no le conviene. A la fuerza, pues nada. Efectivamente. Bueno, pues si ustedes quieren, amigos, vamos a ver qué son específicamente las crisis, porque tenemos un paquete ahí para que ustedes vean en dónde nos vamos a enfocar exactamente para después, si queréis, pues lo hablamos. Vamos a ver. Pásenme un martillo, por favor. La crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como emocional, en situaciones complicadas o de escasez. Una crisis puede afectar a una persona individualmente, a un grupo, institución y hasta un país entero. Nadie está exento de pasar alguna vez en la vida por una situación así. Pero la pregunta que nos realizamos todos es, ¿las crisis son buenas o malas? Los problemas que nos traen las crisis o que creemos que nos van a causar en un futuro cercano nos provocan estrés, angustia, tensión y temor. Estas emociones hacen que nos enojemos o irritemos fácilmente y nos pueden volver agresivos, causar sentimientos de frustración, inseguridad, tristeza y o depresión. Está comprobado que reaccionamos igual ante las crisis en sí como ante la idea de que la crisis está próxima. Emocionalmente nos afecta igual si la vivimos como si estamos convencidos que la vamos a vivir, aunque al final esto no suceda. Y ahora la pregunta es, ¿cree usted que las crisis son buenas o malas? Para mí las crisis son buenas porque ahí nosotros establecemos otros parámetros y quizás nos reajustamos. Si es que perdimos el trabajo, pues hacemos un reajuste y después aprendemos inclusive a vivir con menos, mucho mejor. Y en la crisis económica que se desató después del 2008, pues muchas compañías se dieron a la tarea de producir más con menos. Y eso fue bueno porque se hicieron reajustes, cosas que estábamos usando en exceso, pues no se dio. Y en la parte motivacional, en la parte sentimental también, cuando hay una crisis de pareja, cuando hay una crisis de familia, esto sirve para mover los peones de ese tablero y así reajustarnos a lo que se viene en los próximos días. Pero es bueno a veces mover los peones, mover el tablero del ajedrez y para no morir en un jaque mate. Cuando viene la crisis, normalmente la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés. Entonces los bancos pues compran el dinero porque el interés no es ni más ni menos que el precio del dinero. Bueno, cuando la Reserva Federal ha llegado hasta un 0%, o sea, llegan no a ti, ni a mí, ni a nadie, pero sí a los bancos, a las instituciones que lo manejan, entonces dicen, bueno, yo le voy a comprar dinero al 0.25% y entonces es cuando tú puedes sacar una hipoteca o un préstamo, digamos, a un 2% y tal. Toda esa ganancia es para los bancos. Pero los bancos al mismo tiempo siguen prestando dinero y eso es lo que reaviva realmente las economías de los países. Después, cuando ya la economía está bien, es cuando dicen, bueno, pues ahora ya las hipotecas no están al 2%, están al 4.5% y ahí es cuando empieza a generarse una nueva crisis. Tú estás hablando de la parte económica. Pero eso también se hizo un reajuste. Eso se hizo un reajuste. Exactamente. Y ellos llegaron a saber que con un 4%, que no era lo mismo que el 10% o que el 15% que anteriormente, o el 8% que se cobraba, ahora podemos hacer cosas tan buenas a un 4%. Igual pasa en nuestra parte sentimental. Con menos se hace más. Exacto. Y aprendemos de nuestras crisis a ser mejores seres humanos, a crecer espiritualmente y a ser mejores personas. Por supuesto, cuando te dan un palo, te quiero decir, no económico, sino que uno está enamorado y de repente está puerto en un cuerno. Emilio, ve. Y entonces, uno entra en crisis, ¿cómo que no? Pero así, Carmienta, y te buscas una persona mejor. Entonces, uno se da cuenta de muchísimas cosas, de que mucha culpa la tenemos nosotros y también la otra persona, por supuesto. Entonces, eso nos hace reaccionar, nos hace hacernos más fuertes, evolucionamos. Y bueno, pues ahora empezamos una nueva vida modosa. Y vamos a ser una persona mejor. Hay gente que se pega un tiro, pero si te pegas un tiro en la mitad de la crisis, no hay nada. Emilio, en las crisis también se ve quiénes son los verdaderos. Vamos a ver lo que dice la gente en la calle sobre esto. Le preguntamos al público y a la gente qué son realmente las crisis, si son buenas o malas. Y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a ver. Son malas porque la gente sufre. Las crisis son malas porque la gente sufre, sí. La crisis es lo más terrible que puede tener un ser humano. Porque pierdes hasta la familia cuando hay crisis. Cuando estás bien, todo el mundo te quiere. Cuando estás en crisis, todo el mundo te abandona, ¿verdad? Son malas. ¿Por qué? Porque todas las crisis son malas. Las crisis, malísimas. ¿Por qué? Porque estamos todo el mundo por el piso. Todo el mundo por el piso, sin trabajo y sin chavos. Sí, las crisis ayudan a crecer. Hay muchos que las crisis los deprimen. Mucha gente las deprime y no las hace sentir bien. Pero a mí personalmente las crisis lo que me han hecho es ayudarme a crecer y aprender. Porque de ahí salgo. Siempre hay salida para las crisis. Es algo que uno no debe ponerlo como una pared, sino como una experiencia para poder ir mejorando como ser humano, como profesional. Sí, eso es lo mismo que dijimos. Yo voy a apoyar al último señor. Yo también. Yo creo que la crisis es un trampolín o una escalera. Te sirve para impulsarte cuando estamos mal, cuando las situaciones están mal. Entonces, usted brinca ese trampolín y tiene que saltarlo. No se puede quedar al lado del trampolín. Es que la vida no es así. En la vida hay altos y bajos. Hay noche y hay día. Hay calor y hay frío. No podemos estar en un estado permanente de felicidad. Eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos donde comparar la felicidad, entonces no hay felicidad. O sea, si no hay crisis, no hay felicidad. La felicidad es un estado mental, pero lo tienes que comparar con algo. Con los momentos difíciles. Hoy hace frío. Bueno, ¿por qué? Pues porque ayer hacía calor. Ah, pues ¿cuál es la diferencia? Pues eso es. A nadie nos gusta atravesar por momentos malos, pero son necesarios. Exactamente. Son totalmente necesarios. Yo creo que son muy buenos para la evolución humana y la evolución personal. Y la evolución de los países. Y las finanzas en general. Del Estado y del mundo. Porque tiene que ser así. Bueno, nosotros nos vamos a quedar discutiendo porque todavía nos quedan unos puntos, pero nos tenemos que ir a una pausa. De todas maneras, que no le hayan dado un palo de cochinero que levante la mano. Vámonos a una cosa. La crisis del tiempo. Enseguida con ustedes. Tenemos talento hispano y tenemos muchas más cosas para que usted disfrute. Claro que sí. Bueno, y más adelante también les tenemos cachito latino a lo venezolano. Sí. Así que, en fin. Y además que desde Orlando también tenemos una entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!